Bueno, durante toda la semana pasada vino mucha gente a consultar, otros ya decididos a inscribirse. Se dispuso una computadora para quienes querían hacer la inscripción, porque recordamos que, digamos, la inscripción consta de dos partes. Una es llenar un formulario a través de la página de la universidad, www.untf.edu.ar, y llenar el formulario. Esto es imprimirlo y acercarse con la documentación, que es algo muy sencillo, que es el título secundario y una fotocopia, las dos fotos carnet, 4x4, y después, bueno, el DNI y la fotocopia del DNI. Y hoy, como vos decís, es el último día para inscribirse de 11 a 19 horas, y los que ya estaban inscriptos hoy arrancaron con el curso de ingreso, que son dos semanitas intensivas. Los que se inscriban hoy, por ejemplo, ¿cuándo estarían arrancando? Al otro día, o sea, mañana. Mañana, o sea, te inscribís hoy y mañana ya tenés que arrancar con todas las pilas. Bien, las carreras, recordamos, licenciatura en Economía, en Gestión Empresarial, en Sociología, en Ciencias Políticas, en Medios Audiovisuales, Contador Público y Técnico Contable. Exactamente. Muy bien. Y la licenciatura en Sistema, que está por ahora solamente disponible para la ciudad de Ushuaia. Claro, exactamente. La gente que esté en Ushuaia tiene unas carreritas más para poder elegir. Nidia, recordanos el teléfono de la sede de Río Grande, por si hay alguien que nos esté escuchando y quiera llamar para realizar alguna consulta en la jornada de hoy y tener la documentación lista. Bueno, recordamos que la sede de Río Grande es Torne 302, al lado del BIM número 5. Allí te podés acercar también para consultar sobre este ingreso en el segundo cuatrimestre de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nidia, ¿estás ahí? Sí, ahí está. Sí, es Torne, como vos decís, Torne 302, para que se ubiquen, es esquina a Meguino. Perfecto. Y el teléfono es 43-39-28. 43-39-28. Muy bien. Muchísimas gracias, Nidia, por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la coordinadora de la sede de aquí de Río Grande, la licenciada Nidia Benítez. Acordate, hoy es el último día para inscribirte en el segundo cuatrimestre de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.